Señor, la verdad gloriosa de tu palabra santa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Pueden volver a sus puestos. Y vamos a leer en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. El capítulo 11. Vamos a leer el versículo número 14. Leamos todos la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Antes de sentarse, hermanos, salude al amigo, al compañero, al hermano que tiene al lado. Un saludo fraternal para cada uno de mis hermanos. Con un abrazo simbólico fuerte. Amén. Ya ustedes pueden tomar la idea a qué me quiero referir hoy con la ayuda del Señor. ¿A qué? Al disfraz. ¿Cuántos se han disfrazado? ¿Algunos de ustedes se han disfrazado? ¿De qué se han disfrazado? ¿De campesina santandereana? ¿De campesino quindiano? ¿De campesino boyacense? ¿De qué más? Hermanos, nosotros los cristianos sabemos que este mes de octubre hace el diablo unas celebraciones terribles. Y es lo que conocemos como la noche de las brujas, que los disfrazan para decir que es la noche de los niños o la fiesta de los niños. Eso de decir que es fiesta de los niños es un disfraz. Para querer tener los niños ahí cautivos y desde luego desviarlos del verdadero camino. No es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza. Cuando alguien se disfraza, quiere ocultar su verdadera identidad. Se pone una máscara. Se pone una farsa. Se pone en su cara un objeto ahí para que no se vea su verdadero rostro. Lo que hoy conocemos como la noche de las brujas o Halloween es una celebración antiquísima. Eso empezó en una cultura que se llamó los celtas. Los celtas fueron una cultura muy prominente unos dos mil años antes de Cristo. Fue un pueblo guerrero. Ese pueblo guerrero habitaba en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, en Francia y hacían unas celebraciones a un dios que ellos elogiaban que lo llamaban Samaín y era una fiesta pagana. Posteriormente, los católicos lo asumieron para celebrar ellos que la noche de las brujas. Posteriormente, le han cambiado el nombre que es la noche de los niños. Y se disfrazan de brujas, se disfrazan, se hacen maquillajes, hacen fiestas, reparten dulces. Pero la tradición indica que no era siempre una fiesta de alegría con los niños, sino que era apenas como un disfraz. Porque la noche del 31 de octubre hacían rituales donde sacrificaban animales, especialmente gatos, porque los consideraban amigos de los brujos. y entonces sacrificaban los gatos. Eso se fue generalizando y se introdujo esa costumbre en América y hoy es muy natural ver los centros comerciales disfrazados, ellos dicen decorados, con mantos negros. con brujas que son como la silueta de una mujer delgada, con la nariz larga, como ustedes saben, con una pañoleta negra y en algunas ocasiones con una escoba, en otras ocasiones como con un garfio de tres, es un tenedor de tres puntas y eso simboliza honor y elogio al ocultismo, a todo lo que tiene que ver con con las cosas que no se quieren dejar ver de una manera directa. Entonces, quieren disfrazarlas simbolizando allí ocultismo, hechicería, brujería, satanismo y muchas otras cosas que es la intención principal del mismo diablo, buscar adoración. buscar adoración con sacrificios de animales, pero buscar adoración más extremada para el diablo haciendo sacrificios humanos, sacrificando los niños, ustedes saben y las noticias nos lo cuentan que se pierden los niños, que se desaparecen los niños y son los satánicos los que se roban los niños para sacrificarlos al mismo satanás y además de sacrificar los niños se roban las doncellas, las muchachas vírgenes para sacrificarlas también al mismo diablo en unas torturas terribles. Primero las torturan, luego las violan y posteriormente se las rinden en homenaje al mismo satanás. nosotros como cristianos tenemos que desenmascarar al mismo diablo para quitarle ese disfraz y que la gente sepa que no hay ninguna fiesta inocente, que no hay ninguna fiesta de niños, que no es para alegrar los niños en sí, sino que es para adorar el mismo diablo y que nosotros sabemos que no es con los disfraz porque quiere ocultar su identidad, el diablo siempre se ha disfrazado, incluso cuando fue a atentar a Eva se disfrazó ahí, se metió en la serpiente para engañar a Eva y no es maravilla porque el mismo satanás se viste como ángel de luz, pareciera como bueno, pero eso que parece bueno resulta ser dañino y aquí he dicho varias veces que las cosas que parecen agradables al paladar son dañinas al organismo, eso que parece bueno a primera instancia luego viene a ser perjudicial para la vida y es lo que el diablo mismo quiere hacer, pero que dice la escritura no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras hace ocho días estábamos leyendo algunas citas en el antiguo testamento y hoy quiero leer en el antiguo testamento y hoy quiero leer otras que encontramos en Deuteronomios capítulo 4 porque todas estas fiestas tienen relación con la hechicería la brujería el ocultismo el exorcismo y todas esas cosas que el diablo ha inventado para mantener cautiva la gente en creencias erróneas creer en la mata de sábila en la herradura y en todas esas cosas que nosotros sabemos que son supersticiosas y que son el anatema del cual veníamos hablando y que nosotros necesitamos corregir con la ayuda del señor Deuteronomios capítulo 4 versículo 15 dice la palabra de Dios así guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura vista es el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alado que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que para que seáis el pueblo de su heredad como en este día nosotros lo decimos con satisfacción no con orgullo ni con pretensiones personales somos un pueblo escogido la gloria para el Señor Jesucristo y dice que no por ser nosotros un pueblo mejor que ellos sino porque a Dios le ha placido extender su mano santa sacarnos de allá y traernos para formar parte de este pueblo redivido por la gracia del Señor hoy nosotros tenemos que de un lado limpiarnos completamente de todo anatema que haya todavía en la casa en la mente o en el corazón para que podamos entonces recibir la bendición que Dios nos quiere dar porque hay cosas que impiden la bendición de Dios en la vida del cristiano hoy más que nunca necesitamos contarle a la gente que eso que aparece y que nos rodea que aparece en este mes y que nos rodea en el comercio en los centros comerciales en las entradas de los conjuntos eso es un anatema eso es una maldición que se va carriando la gente que eso no se debía hacer que nosotros no nos disfrazamos que no le permitimos a los niños que se disfracen en el colegio porque van recibiendo una influencia maligna a que si no la nota y que va a perder la materia no señor en Colombia existe lo que se llama libertad de culto libertad de conciencia antes la religión católica tenía a su cargo la educación y eran ellos los que daban la clase de religión exclusivamente y si alguien no iba a misa o no recibía la clase la doctrina del ave maría y de todas esas otras cosas entonces eran discriminados y hasta los echaban del colegio hoy no por esto que se llama la libertad de conciencia y que eso también ha abierto la puerta para la tolerancia para muchos que quieren manifestar una identidad contraria a la palabra de Dios que tengan un libertinaje también homosexuales lesbianas que hoy como dijo alguien no se sabe si nace hombre o si nace mujer porque eso lo dijo y eso fue noticia en todo el país y noticia internacional el jefe negociador de La Habana para decir que estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario hoy no se sabe si nace hombre o si nace mujer eso lo decide más adelante y yo quiero decirles que eso es una gran mentira del diablo porque se nace hombre o se nace mujer lo otro son tendencias que el diablo ha querido llevar por un mal camino para pervertir a la juventud en especial y a mucha gente porque no solamente los jóvenes hay viejos que también tienen sus costumbres y que claro hay algunos muy respetables pero hay otros que entre más viven más mañas aprenden más resabiados se vuelven pero nosotros tenemos que contarle a la gente que cuando nace un niño nace un niño cuando nace una niña nace una niña y por eso buscaban a Moisés porque sabían si era un hombre o si era una mujer y a las parteras se les dijo cuando atiendan a las mujeres miren el sexo si es mujer déjenla vivir si es un hombre quiten de la vida porque este Moisés Dios tenía un plan grande con él Moisés fue tipo de Cristo también nuestro libertador que así como Moisés fue a Egipto para liberar al pueblo el Señor Jesús vino a este mundo para salvar a todo aquel que en él crea hay todo poder en el nombre de Jesús así que no nos dejemos intimidar por lo que dice el profesor por lo que dice el director de la escuela del colegio porque si lo hace está cometiendo una arbitrariedad y si se le pone una queja puede perder hasta el puesto el empleo nosotros lo que tenemos que decir es que la palabra de Dios vive y permanece para siempre y que lo que la palabra de Dios dice es la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad porque además el mismo Señor lo dijo yo soy la verdad yo soy el camino la verdad y la vida hoy que tenemos vida mis hermanos tenemos que contarle a este mundo que se encuentra en tinieblas disfrazado de tantas cosas hoy que tenemos vida tenemos que decirle a este mundo que está muerto en delitos y pecados que sólo Jesucristo puede restaurar la imagen con la que creó al hombre en el huerto del Edén oh alabanzas a Jesús y este pueblo no nos podemos quedar con la boca cerrada no y aunque nosotros cerremos la boca dice la palabra de Dios que si estos callan las piedras hablan y nosotros no podemos permitir que las piedras hablen Dios nos ha dado su gracia Dios nos ha dado su mente tenemos la mente de Cristo Dios nos ha dado la salvación para nuestras almas tenemos que regocijarnos en ella y contarle a la gente que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y que fuera de él no hay quien salve oh aleluya hermanos tenemos que tomar una actitud netamente positiva frente a la realidad que nos rodea una actitud dinámica para lo cual Dios nos ha llamado hoy tenemos cristianos conformistas tenemos mucha mediocridad mucha apariencia como un disfraz se muestra piedad aquí en el templo pero afuera se comparten tantas cosas lo digo porque lo he visto uno aquí saluda a las jóvenes los muchachos y son bien presentaditos como un porte cristiano pero cuando están fuera no se conoce ni muestra la diferencia con una persona inconversa que tiene maquillajes que se viste con descotes que se viste con trajes indecentes que no corresponden a un cristiano o a una cristiana que profesa piedad cuando digo piedad me refiero a la santidad a la obediencia de la palabra a vivir para Dios a ser templo del Espíritu Santo pero hay un disfraz aquí se quiere cantar pero no quiere diferenciarse de las modas del mundo y quiere quizá también hasta colocarse un arito en la oreja ¿sabe qué significa eso? esclavitud eso significa esclavitud y dice la palabra de Dios que cuando un siervo cumplía el tiempo para el cual se había comprado y entonces podía irse si él decía no yo no me quiero ir quiero seguir aquí de esclavo yo amo a mi señor amo también aquí al mis compañero yo no me quiero ir entonces le hacían un hueco en la oreja y eso significaba esclavo para siempre hoy tenemos muchos que tienen aritos eso es una esclavitud además es una costumbre de nuestros antepasados los indígenas colocaban sus collares sus argollas en la nariz en las orejas en las cejas y eso es lo que vemos ahora otra vez la historia como que se repite y el diablo sigue todavía teniendo cautivos ahí a tanta gente los peluqueados las modas y todas esas cosas son influencias diabólicas pero nosotros aquí estamos leyendo no es maravilla porque el mismo diablo se viste como ángel de luz y en esta mañana nosotros queremos poner al descubierto todas estas artimañas y acechanzas del diablo las reprendemos en el nombre de Jesús a la luz de la palabra hay poder en el nombre de Jesús tenemos que tomar una actitud netamente positiva y dejar de ser tan pasivos comenzando por la oración yo invito a esta amada iglesia del señor Jesús la iglesia que el señor Jesús compró a precio de sangre para que incentivemos el tiempo de la oración yo no sé si usted estará orando 10 minutos 15 minutos en el día o es un cristiano que no ora porque ahora la influencia del mundo ha atrapado y ha oscurecido la visión de los cristianos pero hay poder en el nombre de Jesús yo te aconsejo que de mí compres colirio para que veas el colirio es una medicina para los ojos y ahí se estaba refiriendo al Espíritu Santo que es el que amplía la visión el que nos hace ver un poco más allá de lo que mira la gente cuando alguien tiene visión es porque mira un poco más allá de lo que es la visión común un hombre visionario un hombre que se proyecta una mujer que se proyecta visionaria que mira un poco más allá de lo que nosotros no ven pero esa visión se despierta es con la oración hay poder en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que cuando se murió el rey Yusías hubo pues tristeza nostalgia se murió el rey y entonces en medio de esa nostalgia lo que hizo el profeta Isaías fue irse al templo y eso es lo que testifica en el capítulo 6 de Isaías en el año que murió el rey Yusías vi yo al Señor y lo describe como lo vio en medio de la tristeza él se fue para el templo se fue a buscar de Dios se fue a buscar la presencia de Dios aunque se dice de Isaías que era un hombre como pudiéramos decir hoy de poca reputación de mal ejemplo un hombre vulgar un hombre tosco pero entonces tuvo una experiencia grande con Dios y eso se puede repetir ahora también en el año que murió el rey Yusías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo él no estaba por allá en las noches lejos de la ciudad o en el centro de la ciudad embelecido en cuantas cosas malas pudiera él estar haciendo él se fue para el templo y en la visión y en la visión testifica él por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y uno al otro daba voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clavaba y la casa se llenó de humo que significaba la gloria de Dios manifestada entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines de los que estaban adorando a Dios teniendo en su mano un carbón encendido que lo tomó del altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí una voz del Señor que decía ¿a quién iré? ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? testifica el profeta Isaías entonces respondí yo ¡heme aquí! ¡envíame a mí! y le dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ve por cierto más no comprendáis engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad y yo dije ¿hasta cuándo Señor? y respondió respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hay tanta gente que viendo que teniendo ojos no ven hay tanta gente que tienen oídos no pueden entender lo que escuchan hay tanta gente que el corazón se ha engrosado se ha endurecido se ha entenebrecido el entendimiento y aunque saben cuál es la palabra y aunque saben cuál es la verdad sin embargo endurecen el corazón al Señor oh hermanos pero aquí está el mismo Dios de Isaías y aquí está el pueblo que adora al Dios de Isaías te quiere escuchar la voz también el asunto es conmigo yo estoy aquí envíame a mí usa mi vida yo quiero ser diferente no quiero ser uno más del montón quiero estar en lo que tú quieres que yo esté por encima de lo que sea voy a proponer irme a la casa de Dios a buscar su rostro y yo los invito hermanos para que comencemos con la oración y con el ayuno para romper tantas cadenas para derribar tantas murallas para que estemos aquí los jueves a las siete de la mañana y empezar a clamar y estar aquí hasta la una de la tarde para querer como salir del monte salir del conformismo empezar a dejar que Dios sobre yo sé que hay hermanas que pueden venir el jueves si no vienen porque les da pereza porque no tienen la visión espiritual que se debía tener yo sé que hay hermanos que no trabajan quizá ya son pensionados y prefieren quedarse en la casa mirando la televisión o el interés que venir aquí los jueves a ayunar y a buscar el rostro del Señor yo sé que Dios quiere bendecir grandemente esta iglesia y que nos quiere bendecir a cada uno en particular y que quiere usar nuestra vida y que quiere que seamos un instrumento en las manos de Dios y que dejemos la pasividad y que miremos con los ojos del Señor yo sé que aquí hay discípulos del Señor que están mirando como el día de la multiplicación de los panes cuando el Señor les dice dadles vosotros de comer Señor pero es que estamos aquí en el desierto aquí no hay panaderías además si compramos 200 mil pesos en pan no alcanza para darle de comer a toda esta multitud ellos estaban mirando con los ojos naturales pero el Señor siempre tiene una visión diferente que tienen por ahí no aquí apenas hay un muchacho que tiene en su mochila cinco panes y dos peces dígale que venga y tomó él los cinco panes y los dos peces en sus manos y que hizo los multiplicó dijo recuéstense la gente en grupos de 50 sobre la hierba recuéstense sobre la hierba de grupos de 50 y efectivamente se recostaron y cuando estaban recostados apareció toda esa cantidad de pan y de peces para comer todos la gente no vio el milagro la gente no vio cuando eso se multiplicó y se hizo esa gran abundancia no estaba en condiciones de ver si nosotros queremos ver los milagros si nosotros queremos ver a Dios obrando si nosotros queremos ver la mano de Dios moviéndose tenemos que venir a este lugar humillados de corazón para levantar nuestra esperanza al cielo y decir oh Dios obra lo que para mí es imposible y veremos la gloria de Dios manifestada no solamente en nuestra vida la veremos también en la vida de nuestra familia la veremos en la vida de nuestra esposa la verá usted hermano en la vida de su esposo la verá en la vida de sus hijos y en la vida de muchos más que van a venir para engrandecer el nombre de Dios juntamente con nosotros pero sabe una cosa que le quiero decir en el nombre de Jesús hoy a más de uno aquí de los que estamos en este salón el diablo les ha cerrado la boca usted no diga nada cállese no hable de nada como quien dice usted no sabe nada de Jesús usted no diga nada que él resucitó usted no diga nada que Jesucristo sanó usted no diga nada de la obra de Dios en su vida usted no diga nada cállese esa boca es lo que el diablo le dice usted cállese nada cierre los labios ustedes no tienen que decir nada de Jesús pero cuando recordamos la palabra de Dios dice vosotros sois un pueblo escogido un linaje santo un pueblo escogido por Dios para que ayúdame usted para que para que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable hay poder en el nombre de Jesús le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta estén de pies por favor le voy a preguntar a usted hermana ¿cuántos días lleva obedeciéndole al enemigo con la boca cerrada sin hablar de Jesús hermano ¿cuántos días lleva usted con la boca cerrada influenciado por el enemigo cierre la boca no diga usted nada no diga nada no diga nada hay quienes predican la mentira como si fuera la verdad y hay quienes tienen la verdad pero la predican como si fuera mentira no dicen nada no dicen nada ¿cuántos sabemos de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario? dígame no diga gloria a Dios no se quede con los labios cerrados usted sabe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario usted sabe usted sabe que el Señor Jesucristo fue sepultado y que resucitó a los tres días usted sabe que el Señor Jesucristo se manifestó en espíritu en el aposento alto y que se ha manifestado en todo el mundo ahora no podemos quedarnos con la boca callada no 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 podemos quedarnos con la boca callada a mí personalmente me da tristeza me da tristeza no por todos por algunos personalmente me da tristeza no por todos por algunos que tienen boca pero no hablan y que si hablan es para degrinar del hermano para hablar mal de la familia talo para hablar mal hasta del pastor eso es lo que quiere el diablo pero hoy el Señor Jesucristo nos recuerda que debemos hablar de Jesús de Jesús y que usted cuando se venga para acá va a pensar en a quien va a traer al culto al simpatizante al amigo usted va a ir hasta allá más allá una cuadra dos cuadras y le va a decir vamos para el culto gloria a Dios por los amigos que están aquí pero levanten la mano las hermanas que en el día de hoy trajeron una visita levanten la mano los hermanos que en el día de hoy trajeron una visita será que el diablo nos tiene así maniatrados con esto con esto termino había un hombre que tenía una mano seca solo estaba movilizando sus asuntos sus oficios con una mano y llegó hasta donde estaba el Señor con esa mano seca y la gente vino para criticarlo para censurarlo vamos allí a mirar que hace Jesús vamos a tener en cuenta porque hoy es el día de reposo vamos a ver si lo sana o no lo sana vamos a ver que es lo que hace entonces él conocía el corazón de todos y le dijo bueno es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo si usted encuentra el buey de su vecino o su propio buey o su asno o la oveja en el hueco lo deja hasta que pase el día de reposo o usted lo saca del hueco no pues lo sacamos entonces le dice al hombre estire la mano y la mano le fue restaurada igual que la otra o mejor con más fuerza yo no sé si usted hoy aquí quiera desenmascarar al enemigo y presentarse aquí delante de Dios para que Dios le restable la fuerza espiritual me refiero quiero orar por alguien que haya entendido que el asunto es con usted pero al diablo hay que desenmascararlo en el nombre de Jesús seguimos callados seguimos con el conformismo o hacemos la obra de Dios enterramos el talento o pedimos al Señor que avive el don de Dios que ha puesto en nuestra vida cuantos queremos pedirle al Señor que avive el don de Dios en nuestro corazón cuantos queremos permanecer siguiendo al Señor y sirviéndole y oración al Señor que del corazón de tantos se rompa el conformismo se rompa la mediocridad y que el mismo Espíritu Santo sea quien quita la máscara y que la gracia de Dios se manifieste de una manera abundante fuera las medias tintas en el nombre de Jesús fuera la mediocridad cuantos queremos interceder ante el Señor por nuestra propia vida y por la vida de esta iglesia que no se nos quede un día sin adorar su nombre que no se nos quede un día sin orar en su presencia que no se nos pase un día sin leer la palabra pero también que no se nos pase un día sin hablar de Jesucristo porque nosotros somos la boca del Señor que no se nos pase un día sin hablar de algo de Jesús en el trabajo en el colegio en la cuadra donde sea amigo Jesucristo lo ama Jesucristo lo necesita para cambiar su vida para hacerlo nueva criatura para hacerlo un templo de su Espíritu Santo y un instrumento en sus manos entregue su vida al Señor y de eso ¿sabe qué? Dios le da la recompensa de eso Dios le da la recompensa en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro y nosotros nos inscribimos en el libro de la vida cuando nos bautizamos todos los que están inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua más los entendidos que es este pueblo con el cual yo estoy reunido los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud los predicadores los que hacen la refán los que visitan en las casas para hablar de Jesús para hablar de Jesús hago énfasis para hablar de Jesús no para hablar de otro para hablar de Jesús ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad si queremos resplandecer a perpetua eternidad tenemos entonces que enseñar la justicia a la multitud ha venido ha venido su vida en decaencia ha venido la vida hacia abajo porque la Biblia dice que el camino de la vida es hacia arriba hacia arriba hacia arriba para apartarse del Seol abajo alguien más que desee vivir para Dios y servir a Dios que se acerque aquí que vamos a orar usted quiere vivir para Dios y quiere servirle a Dios quiere que Dios lo capacite quiere que Dios lo use predicando la palabra quiere que Dios lo use ejercitando un ministerio quiere que Dios la use haciendo cosas para la gloria de Dios es el momento en que vamos a orar y vamos a creer que Dios puede usar nuestras vidas como dice el coro aunque indigno soy aunque pequeñito aunque nada tengo pero el Señor de la gloria puede morir